El día de ayer, fíjese, sería una conferencia de prensa muy interesante. Usted ha visto que aquí sobre el Boulevard 17 de Abril ya quitaron la rotonda esa, esta construcción de concreto, pues que intentaba hacer una glorieta, bueno, era una glorieta para pues controlar el tráfico ahí en el Boulevard rumbo al libramiento Tlatenchi-Tekesquitengo, rumbo al libramiento Casablanca. Ponlo ahí, ponlo, ponlo, ponlo. Aquí lo tiene y esto empezó a generar especulación. Bueno, ¿qué van a hacer ahí? ¿Por qué quitaron la construcción que estaba? Mírela, esto es lo que se ve actualmente. Está cercada, ahora es una construcción cuadrada la que se va o pretende, aparentemente construir ahí. Esto estaba generando pues inquietud. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están poniendo eso? ¿Por qué quitaron lo otro? Y bueno, ayer se dio la respuesta a esta situación. Mire, lo que se puede apreciar, aquí lo vemos claramente, es la base de una cimentación, la base de la cimentación de lo que ahí va a edificarse. Tiene aproximadamente, por lo que se ve ahí, como un metro, ¿no?, de profundidad. No, ¿no?, ¿más de un metro o menos? ¿Más de un metro? No, ¿cómo un metro, no?, un metro y centímetros, no llega a los dos metros, ahí tiene usted cómo está, se ve que ya pusieron una plantilla ahí y luego viene el desplante de algo. ¿Qué va a hacer? Justo ayer en conferencia de prensa, ahora sí, vamos a la conferencia, el presidente municipal, Juan Ángel Fuerza Bustamante, dio a conocer que, con motivo del sesquicentenario de la ciudad de Jojutla, se va a construir ahí un ave fénix monumental. No, se va a instalar. Ah, bueno, se va a instalar. No se dijo de qué material va a ser, pero dijo que con motivo de esta fecha importante, 150 años de la fundación de Jojutla de Juárez, se va a colocar ahí esta escultura monumental, un ave fénix, porque además se pretende que esto también recuerde, honre todo aquello que pasó el 2017. Será como el renacer de la ciudad tras el sismo, dijo el presidente en esta conferencia de prensa. La fecha es quince de mayo de veinte, veintitrés, ciento cincuenta años de la ciudad de Jojutla. Explicó que, pues, el cabildo acordó buscar celebrar esta fecha. Y mire, ahí tiene, ahí tiene, ahí congélale, ahí está, mire, ahí tiene la escultura que se va a instalar. Este es el ave fénix. Nótese la base cuadrada, que es similar a la que se está haciendo, y ahí tiene esta figura que dijo que después de buscar con varios escultores, entre ellos, dice que estaban buscando a Sebastián, el creador del caballito allá en la Ciudad de México. Pero bueno, el presupuesto alcanzó para esto. Una escultura que es proyecto de los hermanos Aldo y Gustavo de Regil, ave fénix gigante de diecisiete metros, que será, dijeron, la más grande en su tipo. Ya se está construyendo la base. Dijo que esta información, pues, es preliminar, dado que había mucha inquietud en la población de qué iba a instalarse ahí, pero ya más adelante se darán detalles precisos de esta obra, que va a conmemorar ciento cincuenta años de la fundación de Jojutla, y desde luego quedará de manera permanente, como un recordatorio del resurgir de la ciudad de Jojutla, tras los acontecimientos de dos mil diecisiete. Así están las cosas. Eso va a instalarse ahí. Aseguró el alcalde que será una obra de gran impacto, porque, pues, a la entrada de Jojutla es lo que, primero que se verá en este lugar, aquí Merito, en la entrada, ahí donde están los dos libramientos que ya le mencioné, y que antes había, pues, una obra, una obra, hay que decirlo, bastante pobre, ¿verdad? Era simplemente un círculo ahí, y ahora será un elemento representativo, eso se espera, un ícono a la entrada de la ciudad de Jojutla. ¿Qué le parece? Pues, vamos a ver, la fecha es en mayo, quince de mayo, cinco meses, prácticamente, a partir de este momento, para que se realice la escultura, y después se coloque en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.